Acá estamos con una de las figuras de la jornada, Mariano Diez con remera naranja se enfrenta a otro de los históricos del circuito tenis como lo es Fernando Bianco por el Metro Guido Tenis Pro, número 2 del año en la tercera categoría del circuito tenis el ídolo Mariano Diez se enfrenta con el Chaucha Bianco, Fernandito Bianco en la cancha número 2 de la sede de Ferro 3 a 2 está saliendo Mariano en este primer set, lindo revés de Fernando se arma el peloteo de fondo intenso, Mariano acelera con la derecha busca el paralelo ahora Diez que busca con el drop, Bianco que busca sorprender con el paralelo, la pelota se va ancha 15 a 0 sacará Mariano Diez, repetimos por el Metro Guido Tenis Pro número 2 del 2015 en la tercera categoría del circuito tenis, Mariano Diez enfrentándose a Fernando Bianco lo compartimos para todos nuestros seguidores primer saque de Mariano que queda en la red el segundo es largo, 15 iguales excelente la pelota de Mariano, 30 aquí excelente la pelota de Mariano, 30 aquí vamos gran pelota de Diez, Armando que contesta 40 a 15 sacará a Mariano Diez Saca 40-15 Mariano Díguez Primer saque largo La pelota de Díguez que queda en la red 40-30 ahora 40-30 saca el ídolo Lindo peloteo de fondo La pelota de Mariano se termina yendo larga 40 iguales ahora Increíble la pelota que devuelve Fernando Y termina ganando el punto con mucho esfuerzo Ventaja resto La pelota de Fernando queda ahora iguales Primer saque largo por parte de Mariano Díguez No sorprende el pique a Fernando Ventaja saque Consigue el game Mariano Díguez Se pone 4-2 arriba